Vamos ahora a ponerle un poquito de música a este programa, a puro ritmo de bachata, así que quiero que le demos un fuerte aplauso, una voz, un estilo incomparable. Yami Bonetti que nos canta directamente de la tierra de Charitín de República Dominicana. No me queda más. Un aplauso para Yami, vamos. No me queda más. Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas. No me queda más. Que aceptarme en mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más. Si tu regreso hiciera una imposibilidad. Y eso que no era amor, lo que niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma. Que un día te quedarás tú conmigo. Y aún fue una ilusión que alimentaba el corazón. Corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo. Y aunque vivía enamorada, totalmente equivocada, no me importó. Porque eso sí fue amor. De mi parte lo más lindo, el más grande amor. Y aunque siempre lo renuncies para mí, fue lo más bello. Yami. 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 Fue lo más bello. 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 Fue. Fue lo más bello. Esto es Yoshi. Jammy Bonetti con nosotros aquí en Escándalo TV. ¿Cómo estás, Yami? Muy bien. Jammy, Yami. ¿Cómo estás, Yami? No, no es Yami, Yami. Es Yami Bonetti. Yami Bonetti, encantadísima. Se te da la oportunidad de iniciar esta carrera musical. Me encantó, en esta onda de bachata, estas canciones tan bonitas de La Inolvidable Selena. Bueno, para mí, para mí es un gran honor El poder interpretar una canción Pues ya como lo dijiste De esa mujer imborrable de nuestra memoria A pesar de que ella no esté con nosotros Físicamente, su recuerdo Permanece en cada uno de nosotros Claro, pero además me encantó en bachata ¿Cuándo sale la producción? ¿Cómo se va a llamar? Cuéntanos un poquito Bueno, la producción sale este próximo mes Julio 27 Anótenlo muchachos, Julio 27 Así que ya lo saben, a toda la gente que está esperando mi producción ¿Y qué te digo? Voy por aquí, voy para... Dime lo que quieras, yo estoy feliz aquí Oye, además estoy muy contenta, Yami Aquí Iván está preguntando también Chucky, Mario ¿Estás soltera, casada, divorciada, viuda? Solterita ¡Estás soltera, Yami, muchachos! ¡Yami, Yami! Oye, además te quiero agradecer Porque ella me confesó que vino de rojo Por Chile Que se estrena en el Mundial este miércoles en la mañana Así que gracias, Yami, por ese pequeño detalle Para todos los chilenos que nos ven Muchas gracias Fuerte el aplauso Yami Bonetti 27 de julio el disco Está espectacular Ya lo sabes Marisa, voy contigo Me quedo aquí con Yami La neta es que sí Está espectacular Yami, me encantó esa versión en bachata Oigan, nadie se mueva Vamos a una pausa Y más adelante ¿Qué creen? William Levy llegó a Miami Como un amante a la...